De la Guerra Fría. Listo. Entonces, ¿se acuerdan cómo terminamos la vez pasada? ¿Qué fue lo último que dijimos? Quedaron como en que estaban hablando de... Que no... Que tú estabas hablando de que no había un conflicto frente a frente. Ah, sí, de por qué la Guerra Fría. Y de los comentarios crueles de que no hay calor técnico y la verdad. Esos son rabones, ¿cierto? Estos comentarios los hacía... Pues Estados Unidos, ¿verdad? No Estados Unidos como Estados Unidos, sino periodistas estadounidenses. Ah, ok. Bien. Ok. Donde le hiciera Estados Unidos sería... Es que lo más feo es que lo diga un periodista, o sea... Sí, es un rabón tipo, rabones. En serio, nosotros somos como especies. Esa no es una cosa horrible. Bien. No, tampoco. Sí. Aceptemos. Somos horribles. Bien. Entonces, como les había dicho la vez pasada, vamos a darle la vuelta a la torta. Y vamos a saltar el charco, ¿sí? Vamos a pasar de lo que fue Europa entre 1900 y 1950 a lo que fue Colombia. Entre 1900 y 1950. ¿Por qué? Porque Colombia no participa en las guerras mundiales. O sea, su participación no es lo suficientemente grande como para que tengamos una relevancia en estos sucesos. Entonces, lo que va a pasar después, todo lo que va a ser la guerra fría y todo eso, eso sí nos va a dar a nosotros duro. Pero lo que pasa entre 1900 y 1950, lo sentimos, lo sabemos, lo conocemos, pero nosotros estamos metidos en otro cuento completamente diferente. ¿Alguien se acuerda más o menos qué es lo que sucede en este momento histórico? Entre 1900 y 1950 en Colombia. ¿No? ¿Ninguno? Profe, puedes repetir, por favor, es que se te entrecorta un poquito. Ay, si no, estoy mal. No, no, creo que estoy mal. Una dictadura, creo. ¿No? Bueno. Quizás la reformación de los dos lados. ¿La qué? ¿Cómo? Los conservadores, ¿no? ¿La qué? Lo de liberales y conservadores, ¿no? Bien, nosotros acabamos de tener un conflicto. Y la dictadura, ¿no? De Rojas Pinilla, creo. Creo que la dictadura de Pinilla es a finalizar los 50 comunes, 40 y algo. 30 y algo, 40 y algo. Qué pena, profe, qué pena. No, sí, sí. O sea, sí está acá metido. Dímelo. ¿En ese tiempo no es la Patria Boa? No, 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 no. Hace 100 años y más. Te saltaste algunos cuantos años. ¿La Patria Boa es 1816? Entonces, no, 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 no. Bien. Entonces, el conflicto partidista. Nosotros en Colombia, entre 1900 y 1950, vamos a vivir uno de los momentos, de los primeros momentos, porque es que los hemos tenido todos, de conflicto en nuestro país, ¿sí? Entonces, vamos a retroceder un poquito, un poquito, un poquito largo. Vamos a retroceder un poquito como hasta 1853, ¿sí? Para entender qué es lo que pasa acá en este conflicto partidista. Yo voy a pasar por esto muy rápido, porque se supone que esto ustedes ya lo vieron. ¿Listo? ¿Claro? Sí. Y entonces, Ok. En 1853, Colombia va a vivir una cosa que se van a llamar las reformas liberales. Ok. ¿Se acuerdan cuáles son los dos partidos que están metidos en estas guerras, no? Liberales y conservadores. Ok. Entonces, en 1853 van a haber un gran proceso de reformas liberales. Tenemos que tener en cuenta que uno de los más grandes logros de estas reformas liberales fue la libertad para los esclavos. ¿Vale? ¿Alguno de ustedes se acuerdan cuándo fue la batalla de independencia, la última batalla de independencia? El 819. El 819. ¿Qué fue la batalla de Boyacá? Sí. Es decir, es decir, del 19, que se declaró finalmente la independencia, el 21, que es nuestra primera constitución, hasta el 53, 32 años después, por fin los esclavos son libres. O sea, esto es exageradamente horrible. Recuerden que quienes pelearon la batalla, las batallas fueron, en muchos casos, negros, indígenas, esclavos, que querían su libertad y pelearon sus batallas y no se la vieron. Esto es absurdo, esto es una cosa bárbara. Bárbara, y todo por culpa de quién, de nuestro aclamado Simón Bolívar, que no se quiso dar la libertad. No, malo. Bien. Esto fue algo bueno que tuvieron las reformas liberales, pero algo muy malo que tuvieron las reformas liberales, fue, o muy malo al principio, o bueno, muy malo al final, porque el principio fue interesante, fue un país federal. ¿Sí? Nosotros, en este momento, cuando nosotros nos declaramos como un país federal, más o menos en el 53, nos vamos a comenzar a llamar como Estados Unidos de Colombia. ¿Sí? Nosotros en algún momento fuimos Estados Unidos, para que lo tengan claro. ¿Listo? ¿Se acuerdan de esto? Sí. De los Estados Unidos de Colombia. Bien. Estos Estados Unidos de Colombia van a tener un problema prácticamente desde su inicio, y es que se van a enfrentar hacia dos cosas. Hacia guerras internas. No, 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 no guerras. Conflictos internos. Cada una de las secciones federales van a empezar a entrar en conflicto con las otras, y esto va a llevar una posible separación del Estado. Esto va a ser un momento de tensión bastante, bastante fuerte para Colombia, porque no vamos a saber realmente cómo llevar al país. Esto se va a dar más o menos entre, este de Estados Unidos de Colombia, se va a dar entre 1863 a 1886. 1886, sí, 1886, sí. Durante estos 23 años, Colombia va a ser un Estado, va a ser Estados Unidos. Cuando llegue al 86, esto, todo esto dado por los liberales, cuando llegue al 86, va a empezar una de las épocas fuertes en Colombia, que se va a llamar... Separación, hay decir, separación, ¿qué es, perdón? Separación del Estado. Ah. ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿No? Sí. Vamos, amor. Entonces, vamos a... Un poquito. Ah, entonces, vamos más despacio. Entonces, desde 1886 hasta 18... ¿qué? 1930, va a suceder un momento importantísimo en Colombia. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? ¿No? Está de azul por alguna razón. Un movimiento conservador. Casi. Hegemonía conservadora. La hegemonía conservadora. Conservadora. Creo que estoy escribiendo la mano. No, conservadora con ese... Sí, 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 sí. Esto se ve como... ¿Ya? Précicamente, la hegemonía conservadora. ¿Bien? Esta hegemonía conservadora va a ser el punto de inicio para una locura en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Los conservadores van a hacer dos cosas. Primero, van a decir, el federalismo no funcionó, entonces ahora vamos a hacer un estado centralista. Es decir, el gobierno va a estar metido en un solo centro. ¿Listo? Segundo, le va a dar poder a la iglesia. Entonces, los diferentes presidentes conservadores van a decir, la iglesia tiene poder en nuestras decisiones. No va a ser tan fuerte como antes, pero la actividad es importante. Y tercero, y esto va a ser tal vez los elementos, el elemento más importante, y es que no hay libertad política. Es decir, ellos van a declarar que las únicas personas que pueden ser presidentes, ministros o lo que sea, funcionarios gubernamentales en Colombia, van a ser los conservadores. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Pues esa parte creo que no la vimos el año pasado. ¿No? No, señor. Estamos hablando así muy, muy general, porque es que obviamente si está en 1830, pues esto ya hace parte de 1900 a 1950. ¿Sí? Ajá. Acá, todo esto va a generar algo muy grande para el resto de Colombia y es, ¿y los liberales? ¿Qué va a pasar con los liberales? O sea, vamos a enfrentarnos contra un estado completamente conservador, completamente azul, y recuerden que estos conservadores van a ser representados la mayoría de su tiempo por la... Esto es más una representación que una realidad, pero es una representación muy válida, y eso va a ser lo que nosotros conocemos como la oligarquía. ¿Qué querrá decir eso? No tengo más una remota idea. Pero eran como los altos jerarcas de las empresas, los que tenían dinero, todo este tipo de cosas. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí. Los liberales, por otra parte, iban a representar a lo que no era la oligarquía, ¿sí? A los trabajadores. Esto va a ser una representación que se va a mantener entre conservadores y liberales toda la vida, ¿sí? Se va a romper hasta más o menos el año 2000, pero de resto, liberales son trabajadores, conservadores son oligarcas, burócratas, ¿cómo más es que se les dice? Y banqueros, ¿sí? Tiene otro término destructivo, pero no lo voy a decir. ¿Listo? Juan Madre. Perros. 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 Yo siendo redes en... Perros bandidos, para... Ah, bueno. ¿Ustedes han comido de cachiporro? ¿Saben qué es un cachiporro? Sí, sé que es un cachiporro. ¿No se le fuma o qué? ¿No? Un cachiporro es un postre. Es que realmente no sé cuál es el nombre real. Que es un postre así circularcito, acá adentro tiene como arequipe y otra vez acaban. ¿No? No. ¿No comido liberal? Ah, eso... Sí, el liberal, el rojo. Se llama liberal. ¿Cierto? Liberal, claro. Exactamente. Liberal. Me encanta cómo habla Camila. El rojo. Liberales o cachiporros. Estas bailas se llaman liberales y solamente se le llaman liberales aquí en Colombia por ser rojos. ¿Sí? Y a los liberales se les decía, de tono despectivo, cachiporro. Uy, entonces, desgraciados. No sé qué quiere decir cachiporro. ¿Profe? Dime. ¿Y los liberales tienen, o sea, aparte de eso, tienen algo como, por así decirlo, malo? ¿Los liberales? ¿Cómo así? Sí. Lo que pasa es que siempre hay que uno habla como de liberales y conservadores. Entonces, bueno, digo, como por la mayoría, ¿no? Se supone que los liberales son los buenos, entre muchísimas comillas, y los conservadores los malos. Entonces, ¿hay algo como malo o despectivo de los liberales? Ya te digo. Profe, pero digamos, o sea, es que siempre se ha planteado como que un partido conservador, o sea, hablando ya a nivel mundial, un partido conservador es como representándolos y corrígidos de algo, ¿no? Y, pues, lo liberal, pues, ya, pues, como su nombre lo dice, dándole un poco más de libertad al pueblo de... o algo así, o sea, creo que es sumígeno. La perspectiva de bueno y malo depende de lo que uno ha entendido. Sí, por eso. Lo que uno dice es como que, no, me imagino que la familia de Luna es un poco más liberal para pensar que los liberales son buenos y los conservadores malos. Y la familia de conservadores es un poco más conservadora para pensar que los conservadores son buenos y los liberales malos. Sí, realmente, realmente vean que en esta colada no deja el país ni nada. Sí, los conservadores tienen la mala fama de ser el origen de las autodefensas. De las primeras autodefensas, no las convivir de Uribe y lo que vienen después, no. Estas autodefensas, los conservadores tenían un... no tenían, porque eso quería decir como que el partido conservador, no. Habían unos miembros conservadores que eran los chulavitas. ¿Sí? Los chulavitas eran los que se encargaban de asesinar liberales. ¿Huyendo de los chulavitas? ¿Qué es? Esto es, digamos, un asesino político. Y mata liberales. ¿Un sicario? Un sicario. Ah, ok. Y mataba liberales. Los liberales, huyendo de eso, se van a armar, van a tomar las armas y se van a meter al monte para alejarse de los chulavitas. Y ahí es cuando van a surgir la FARC, el EPL y el ENN. ¿Sí? Entonces, uno dice, ok, ¿quiénes eran los buenos? A final de cuentas, o los paramilitares, o las FARC, o el EPL. ¿Profe? Señora. ¿Te has dado cuenta de que Colombia es muy creativo para los nombres? ¿Cierto? Y ustedes se ponen a ver, se ponen a ver esto, para saber quién es de las autodefensas, es porque es un alias, cosa, ¿sí? O sea, alias un objeto. Y para saber qué es de las FARC, es porque es alias, 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 animal. No, creo que era al revés. Creo que era, esos, los alias son de animal. Y estos, alias, cosas. O sucesos, o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, tiro, fijo, todo ese tipo de vainas, vienen relacionados con las FARC. Y el resto que son de animales, parecen relacionados con las autodefensas. Eso tiene aquí una cosa. ¿Cómo así? ¿Cómo? Repite, repite. El mono, el mono hojoy, profe, el mono hojoy. Pero, sí, este está el mono. No, sí, así era. Los animales vienen de acá y las cosas vienen de acá. Alias, piruleta, alias... Oh, chico. Todo ese tipo de vainas. Vienen de las autodefensas. Y los otros vienen de acá. Olito a esas personas. Pero bueno. No les de la invisible. Me estoy desviando. Alias, cigarra. Alias, pata de cabra. Alias, pata de cabra. Bien. Sean serios. Entonces, entre 1886, volvamos acá. Y esto va a ser 1899. Tampoco es que... Solamente 13 añitos no se aguantan de nada. Nosotros nos hemos aguantado Uribe como 17. Sí, creo. Entre 1886 y 1899 va a haber un suceso que va a hacer que la hegemonía conservadora va a estar en su apogeo. Pero estos conservadores se van a dividir en dos partes. ¿Qué van a hacer? Los conservadores, digamos, los históricos. Y los conservadores... Estoy me olvidando el otro nombre. Digámoslo en el perro. ¿Qué va a pasar? O sea, estos van a ser los que van a decir, no, entendiendo la historia de América y de Colombia y de todo eso, nosotros tenemos que permitir, ¿sí? Los liberales. En la política. Ellos dicen, nosotros vamos a apoyar que haya un intercambio de ideas políticas con los partidos liberales, con el partido liberal, porque eso es importante, ¿sí? Porque de esa manera es que nosotros podemos hacer crecer nuestro país. Pero van a haber otros que van a decir, Nana y Cucas. ¿Qué van a decir? ¿Solo? ¿Qué van a decir? ¿Qué? ¿Qué van a decir? 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 Pues, loco. Ay, no, nunca han escuchado. Tan niño, tan bebé. Pues, es que nunca lo he escuchado. Bien. Entonces, estos van a decir que no, que solamente conservadores vamos a aceptar en otro país. La política de gobierno. Y los otros, no. No, no. Los históricos van a decir, no. Que son importantes tener liberales en nuestro gobierno o en nuestras ideas, ¿sí? Y, por el otro lado, van a haber unos liberales que van a decir, nos vamos a la guerra porque no nos quieren dejar gobernar. O sea, ni siquiera nos da la oportunidad de intentarlo. Y otros que van a decir, no, paz, vámonos al diálogo, vámonos a, hablemos entre nosotros, podemos solucionar esto con las vías democráticas. Y estos dos van a acoger y van a decir, no me aguanto más el uno del otro y se van a hacer un Versius, ¿sí? Se van a enfrentar. Este Versius va a ser un Versius que va a durar más o menos tres años, un poco más de 1100 días. ¿Alguien se acuerda de esto? La guerra de los mil en días. Vamos a ver entonces la guerra de los mil días, ¿sí? Con esto es con lo que vamos a empezar, porque ya tenemos que estar con el tiempo. Con esto es con lo que vamos a empezar nuestro momento histórico de 1800, de 1900 a 1950. Un suceso histórico que tal vez es uno de los más, lo que les digo como si no estuviéramos diciendo, uno de los sucesos más horribles en la historia de este momento, porque esta guerra se va a conocer como la guerra de las guerras más sangrientas. ¿De América? No tanto de América, de Colombia. ¿De Latinoamérica? Ay, es que Latinoamérica, en serio, en los últimos 100 años ha sido una locura. De Suramérica. Dígamelo. ¿Cuál es la guerra más sangrienta del mundo? Eh, reconocida la Segunda Guerra Mundial. Se llama Segunda Guerra... Ah, de los nazis. ¿Estoy segura que la de los nazis? ¿La guerra más sangrienta, tú? Sí. Por la cantidad de muertos, por la cantidad de batalla, por el tamaño, por de todo, ha sido la más sangrienta. Por los campos de concentración. Por los campos de concentración. Campos de concentración han habido en todas las guerras. Sí. O sea... Pero si no salimos de... ¿Así? La Segunda Guerra, sí, obvio. Si no salimos de Segunda Guerra Mundial, de Guerras Mundiales, ¿cuál sería la más devastadora? La guerra de los 100 años, pensaría yo. ¿Uf, cuál? La guerra de los 100 años, una guerra que peleó Francia e Inglaterra durante 100 años, 116 años. ¡Uf, loco! Creo que es la guerra más larga, la guerra de los 100 años. ¿Pero tiene una forma de arco, murió y todo eso? Creo que sí, en una de esas batallas. Creo que ustedes han visto esas películas de caballeros y todo eso que siempre están en sí, Inglaterra están en guerra. ¡Ah! ¡Ah! ¿Fue en Edad Media? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, en la Edad Media. Porque esa guerra, o sea, ustedes pueden coger cualquier momento histórico de esa guerra y ustedes le pegan. Porque eso dura mucho tiempo, dura 100 años. 116 años. Es una locura. La guerra más corta es una guerra que dura como dos horas. Moderna. Es una guerra que dura como dos horas. Efe. No me acuerdo. Creo que fue un país. Efe, por los tantos. Un presidente se le adantorraba una mañana y dijo, le declaró la guerra a Estados Unidos. Y como a las dos horas era así, te dijo, no, ya, me vi. ¡Ay, será, Flor! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Ay, será, Flor! ¡Qué bruto! Eso es ser muy bruto, o sea... Eso sí, eres muy bruto. Tomar decisiones como tan atacadas y tan de la nada, pero... O sea, nada, es muy estúpido. Venga, sí, nos vamos. ¡Pum, pum! la otra señora la otra señora aclarar todo es como yo levantar los días de malas y agradecerlo en boxear o le démonos en la gita que chistoso las pido a luna y con mike tyson uy no por el mike tyson se pone a hablar la luna luna contra el mike tyson y pierde el mike tyson se pone a aburrir al mike tyson bien chicos hasta acá esto es una antesala de todo lo que va a pasar lo que voy a decir entiéndanlo en el campo académico uno dice Colombia no tiene sucesos interesantes pero esta parte de la historia de 1900 hasta hoy esto es una locura en Colombia ustedes no se cansan imaginar las cosas que suceden acá porque aquí aquí vamos a tener de todo o sea esto va a ser un reality show una cosa como que simplemente ¿no? ¿with the kardashians? sí algo así uy eso sí va a ser bueno bien entonces ya saben vamos a iniciar con la guerra algo que decir dímelo puedes subir el toler un poquitico es que no alcanza a copiar algo ay mamita gracias es por llegar tarde espero que llegue tarde bien entonces me hace falta Santiago llegó en el pastel Sofía Sofía llegó Sofía ya la siento Sofía sí sí profe ah bueno Marcela llegaste ya el pastel y y y María José la Josecito está cumpliendo años profe lo está comiendo ay que lo está comiendo a estas horas está está brindando los regalos todo feliz pase si será excusa no es que estoy cumpliendo años no yo hice eso no 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 entonces chicos algo más que decir algo que comentar no profe que gracias está interesante el tema espero profundizarlo bien hay momentos que yo no quisiera trabajar ay profe bien no 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 para que lo lean solamente para que sepa que hay una cosa que se llama el ay no no el documento eh informe informe para la memoria histórica de las víctimas de de palacio de justicia yo en algún momento no lo leí todo porque no voy a pero la parte de las víctimas bien uno lo tiene que leer de a tres páginas por día porque lo que sucedió allá es una cosa espantosa fuerte fuerte porque nosotros los procesos de guerra ahí de locuras que han marcado nuestro país han sido dolorosísimos muchas veces uno dice ah es que ya después de dos mil la cosa bajó querrámoslo no gracias Uribe pero antes de dos mil uff y que con este que no soy Uribe está pero ahí se sabe lo que lo interesa bien entonces chicos los dejo por ahí es que profe Uribe está profesor Uribe profesor Uribe está eso es la uff no ser profesor y mis respetos la combinación Uribe está profesor Uribe no me metas Uribe está profesor Uribe está profesor y filósofo no no se explota si eso sabe eso sabe dónde lo contrata allá recoger basura reymelo tú también te quieres no